Creo que lo que seduce a nuestro país no son las elecciones binarias, son las elecciones mixtas, diversas, alegres, con entusiasmo, que centren en la vida de la gente, en el bien común, los caminos que queramos hacer. Y estoy convencida que el futuro pasa por ahí. Y con esto termino. Yo sueño con un país que permita que cuando gobernemos la gente no se acuerde de nosotros. Es decir, que la política sirva para hacerle la vida serena y tranquila a los ciudadanos y las ciudadanas. Sí, voy a trabajar por un país seguramente diverso. Un país en el que me sienta cómoda siendo gallega. Creo que tenemos una enorme riqueza como país. Sueño en un país que sea pluricultural, que sea plurilingüístico. Sigo diciendo que me encantaría que mi hija, igual que estudie inglés y francés, porque no puede estudiar catalán en una escuela pública si quiere hacerlo. Creo que este es la España real. Esta es la España real. Un país que sí, que tenga diversidades sexuales de todo tipo, que haga la gente lo que estime. Un país que se tome en serio la libertad. Un país que se tome en serio los derechos humanos. Un país que se tome en serio la paz ahora que estamos en guerra. Un país que le diga a sus jóvenes que pueden volver a España, que no tienen que estar en Alemania ni en Argentina y que van a tener carreras de investigación serias y profundas. Un país que diga que puede presumir en el mundo de investigación. Un país puntero. Un país que diga que quiere industria. Sí, pero una industria moderna, sostenible. Y sí, reivindico la industria. Sé muy bien de lo que estoy hablando. Un país que tenga servicios públicos dignos. Ahí, levantando ese país, un país seguramente diferente y más amable, desde luego ahí me van a encontrar. No quiero políticas que confronten. No quiero políticas que dividan. Creo que el diálogo, sinceramente, funciona. Y además es que estoy dispuesta a dialogar. No tengo miedo a las diferencias. No soy pura. No soy pura. No tengo miedo a conversar con nadie que no piense como yo. Y tengo mucho a favor para llegar a puntos de encuentro como los demás. Decía un intelectual francés del también el viejo siglo XX pasado que su gran tarea, en las grandes frases, querían en su generación reinventar el mundo. Yo ya no quiero reinventar el mundo. Y no porque no tenga ambición. Creo que, porque me parece que hay cosas más importantes que hacer. Lo que quiero es cuidar el mundo. Quiero políticas útiles que le sirvan a la gente común. Que me permitan ir por la calle con normalidad, como vamos todos y todas nosotras, y nos puedan dar la mano. No. Sencillamente esto. En ese país nuevo, amable, fraterno, diverso, plural, un país diferente, ahí, desde luego, van o pueden contar conmigo. No. 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 Gracias por ver el video.